La ves en la disco y quiere bailar Hasta en la playa quiere bailar Se hace cala con su gata pa' ir a jambiar Llegó el fin de semana, vamos a sandunguiar Mujeres, bailen los hombres Guayeres, mujeres, bailes La ves en la disco y quiere bailar Hasta en la playa quiere bailar Se hace cala con su gata pa' ir a jambiar Llegó el fin de semana, vamos a sandunguiar Mujeres, bailen los hombres Bailen, mujeres, bailen La ves en la playa quiere bailar Se hace cala con su gata pa' ir a jambiar Llegó el fin de semana, vamos a sandunguiar Mujeres, bailen los hombres